Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Estamos listos, mis amigos, para la Canadian Tour, grado 3, temporada oficial 2018. Son 1.600 metros, una milla en grama. Una carrera muy pareja esta. Gran favorito, Galleon Mass, el tordillo de la Florida. Va a cuadrar el 13 en este momento, Blink Ambition, el pupilo de Top Pleasure con Javier Castellano. Lo viene a hacer Shakimath, el número 7. Ahí viene el 4, Highland Sky también. Y cuando cuadre Derby Champagne, será la partida. El juez atento. Segundos apenas. Es la segunda válida del Rainbow Six. Son las 4 y 8 de la tarde. Estamos en vivo directo para Goldstream Park en español. Atención. Arrancan los competidores. Mala la partida para Derby Champagne, aunque trata de recuperarse. Viene rápidamente con Cat Sandman por dentro y por el centro. Blink Ambition a tratar de pelear las puntas. Lo hace también Shakimath. Se acomoda en el tercero. En el cuarto, por la parte central de la cancha, aparece Marsh. Luego viene tratando de meterse en la pelea Hoggy junto al tordillo Galleon Mass. Dejando en los últimos lugares al 8, Derby Champagne. Y Highland Sky está en el último puesto. Concat Sandman está en punta. Blink Ambition no lo deja escapar. Se le coloca solamente cabeza. En el tercero aparece Shakimath. Al cuarto, bastante lejos, está el 5. Marsh 21-4. Parcial suicida de competencia para 1.600 metros. Está en punta Blink Ambition. Concat Sandman por dentro está segundo. En el tercero, el 7, Shakimath. A la expectativa. Al cuarto, viene apareciendo Marsh. Luego viene tratando de meterse Derby Champagne junto al 6, Hoggy. Dejando en los últimos lugares a Highland Sky. Continúa la dura lucha entre el 2, Concat Sandman. Y por fuera Blink Ambition. Shakimath los viene cazando. 44-3 y van para la milla. En el cuarto trata de aproximarse Marsh. En el quinto está Hoggy. En el sexto, el ejemplar Derby Champagne. Más atrás aparece Galleon Mass y continúa Highland Sky. En el último puesto, continúa la pelea muerta entre el 2, Concat Sandman y por fuera Blink Ambition. Shakimath trata de buscarlos desde el tercero. Y se viene acercando ahora Hoggy. Pegado a la baranda interior. Hace los propios desde el fondo. Galleon Mass cuando van a ingresar ya a la recta final. 68-3. El parcial para los 1.200. Hoggy por fuera. Inmenso está tomando el mando. Ahora se viene tratando de buscar el pase. Galleon Mass. Hoggy está en punta. Se lanza el tordillo. Galleon Mass por dentro. Pero parece tarde Hoggy con Irá Tortizi. Su cuarta victoria. ¿Qué clase de jockey? Ganó Hoggy, número 6, galopando. Segundo ganó Mass. Tercero, March. Cuarto para Concat Sandman.